¿Qué haces aquí? Que en el caserío ese hace un frío que no vea. Me han salido sabañones, la oreja y todo. Ay, perdóname, José. ¿Quieres un poquito helado? ¿Helao? No, ¿cómo voy a querer yo helado, eh? Si vengo huyendo del frío. Yo me voy a comer esto mejor. Pues mejor hacerlo pa' mí sola. Sola. ¿Cómo voy a estar el resto de mi vida, José? ¿Sola? Eh, hombre, no digas tonterías. Eh, shh. Yo he venido también pa' estar contigo, no solo por el frío, con el mogollón que tú tienes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué me haces ahora? Va a salir todo bien, eh. No te preocupes. Bueno, y una cosa te digo, que aquí estoy yo pa' lo que te haga falta, tú, José. Vamos, pídeme lo que tú quieras. Gracias, gracias, José. ¿Tú te vas a comer esa magdalena? Es que tengo hambre. Déjalo. No, venga, cúm, cúm. Cómo te vas tú. Ay, gracias, José. No, ve. Voy a por otra. Yo no, no, no. Yo no puedo. Bueno, bueno, lo voy a comprar. Ya está, eh, voy a comprar. Venga, ya está. Lo voy a comprar. Gracias. ¿Quieres algo? No. Bueno, un poquito de queso. Un poquito de queso. Y mucho pan. Unas alcaparritas. Y si tuvieran unos pepinillos. Uf, qué larguito se me va a hacer embarazo.